Estudiar tendencias y hábitos de consumo dentro del mercado. Implementar planes de marketing online. Integrar diferentes estrategias para llegar al consumidor. Analizar y gestionar datos con herramientas de marketing digital. Diseñar y optimizar las tácticas para cada canal de comunicación. Saber que en el ámbito digital, la pequeña empresa puede competir con grandes corporaciones. Así es el especialista en marketing digital. La profesión que te permite afrontar la innovación empresarial. Universidad Isabel I. Tu universidad online.